Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVoox.com. Hechos arcanos de la historia. Sin duda nuestra nave lleva a una velocidad vertiginosa. Hemos estado esta noche en otros mundos, nunca mejor dicho. Noticias, enigmas y misterios. El último de los mundos que acabamos de despegar de él es nuestra agenda y nos encontramos ya, como acaban de escuchar, dentro de hechos arcanos de la historia. Conozcamos este caso, este asunto. El asesino del zodiaco. Querido director, soy el asesino de los dos adolescentes de las navidades pasadas en el lago Herman y de la chica del 4 de julio. Quiero que saque este mensaje cifrado en primera página. El asesino del zodiaco ha llegado a San Francisco. Otra carta. Los niños que van al cole son un buen objetivo. O sea, ha puesto un nombre. Grieco, código morse, signos astrológicos, los utiliza todos. Me gusta matar a la gente porque el hombre es el animal más peligroso que existe. ¿Cómo se hace eso? Me gustan los puzles, los hago constantemente. ¿Algún sospechoso en firme? Unos 90 cada hora, llevaré unos 500. Cuatro escenas del crimen y ni una huella que se pueda utilizar. La policía no puede abordar este caso de la forma habitual. Se está saltando a las pautas. Hablar de los asesinos en serie siempre es un plato de mal gusto para, en este caso me ha tocado a mí, para que le toca comentar este tipo de sucesos o de hechos. Pero en muchos casos, aquí en otros mundos, tenemos que dejar a un lado nuestros propios escrúpulos para traerles a todos ustedes en un viaje por esos lúgubres y oscuros pasillos de la mente humana. El caso que nos ocupa esta noche es uno de esos temas difíciles de afrontar para cualquiera que desee introducirse en las entrañas de este tipo de sucesos. Porque son casos inconclusos, abandonados en extensos y densos archivos policiales. Titulados todos con ese gravoso enunciado de caso no resuelto. Además de no conocer la identidad del asesino del Zodíaco, también existieron diversos imitadores que con más o menos aciertos llevaron a cabo esa labor criminal de este legendario psico-killer que evidentemente dio lugar a una total confusión policial y sobre todo al desasosiego de toda una nación. La astrología, pese a ser una ciencia que todos conocemos inexacta, ha fascinado durante muchos siglos a gran cantidad de personas. Bueno, de alguna manera se ha intentado establecer pautas de comportamiento humano que de una forma, bueno, inherente, parecían incomprensibles para todos. Pero sin embargo, esa astrología ha intentado, con esa conexión con el universo, de dudosa existencia, porque claro, sabemos que ya explicamos en su momento que no consideramos que fuera una ciencia muy ortodoxa, les ha abocado simplemente a la locura en algunas ocasiones y en otros casos se han refugiado en símbolos imposibles de descifrar interpretando ciertas posiciones astrales como mensajes para sus turbias intenciones. Es muy distinto el astrólogo En 1968 el llamado asesino del Zodíaco comenzó a crear pánico con sus crímenes. Aunque existen expertos que aseguran que los asesinatos comenzaron mucho antes. Probablemente allá por el año 1963 En total, se estima que este asesino en serie pudo llegar a matar a más de 40 personas. Se cree que la primera víctima fue asesinada el 20 de diciembre de 1963 y fueron los adolescentes David Faraday y Lou Jensen quien casualmente estaban estacionados en el alcén de una perdida área de una carretera interestatal del norte de California. Allí fueron encontrados ambos en el interior del vehículo y cosidos literalmente a balazos con una pistola de un calibre muy pequeño lo cual nos puede llevar a imaginar la cantidad de balas que tuvo que utilizar para darles muerte. En la autopsia no se detectaron signos de violencia ni siquiera forcejeos así como tampoco existía un móvil sexual. En algunas cartas publicadas posteriormente en el San Francisco Chronicle el que se autodefinía como asesino del Zodíaco reconoció que mataba solo por diversión como así parecía ocurrir al detectar que los asesinatos se realizaban sin existir ningún móvil aparente. En 1969 Zodíaco, el asesino, volvió a saltar a las crónicas de sucesos. Esta vez fueron dos víctimas. En esta ocasión la forma de ejecutar cambió diametralmente con lo que antes había realizado y sorprendentemente las ató a una silla inmovilizándolas. Una vez hecho esto, las cosió apuñaladas. Las apuñaló reiteradamente en bastantes ocasiones. Posteriormente, sin ningún tipo de escrúpulos, las abandonó a su suerte. Cecilia Sephard y Brian Hartnell sobrevivieron al ataque aunque Cecilia murió finalmente debido a las graves heridas causadas por arma blanca. Sin embargo, antes de morir, dio una descripción de quien fue su verdugo a la policía. La policía, a pesar de diversas pistas, continuaba sin saber quién era ese perturbado. Un perturbado que asesinaba sin piedad y que, para colmo, continuaba esas notas anónimas en el periódico. Una de ellas decía literalmente esto. Decía que niños escolares son un buen blanco y creo que limpiaré un autobús entero de estos niños reventando una de sus llantas y de esta forma todos saldrán del autobús y se llevará a todo el que se atreva a bajar de este transporte escolar. Esto fue una amenaza que siguió publicando en reiteradas ocasiones en periódicos locales. Sin embargo, este atentado nunca se llevó a cabo aunque días después publicó en una nota un diagrama de dónde irían colocadas unas supuestas bombas debajo de un par de autobuses escolares pero especificando en su nota que nunca volvería a publicar ninguna nota más para no alertar así de esta forma a la policía. Pues ciertamente nunca publicó ninguna más de sus fechorías. Sin embargo, el asesino del Zodíaco continuó mandando notas, esta vez más escuetas que en ocasiones pedían ayuda. En una de ellas comentaba que lo ayudaran porque no sabía si podía seguir conteniéndose ese instinto asesino que lo abordaba súbitamente. Aunque todos estos mensajes parecían implorar en un principio ayuda en realidad lo que pretendía Zodíaco, según los psicólogos, era salir en los medios, ser una persona mediática porque finalmente lo que buscaba con esto era notoriedad. Pero bueno, seguía sin conocerse cuál era su auténtica motivación para asesinar. A partir de 1974 llegó el silencio total. Solo se publicaron dos cartas que posteriormente se consideraron fraudulentas. Pero a estas alturas el asesino del Zodíaco parecía ser un auténtico fantasma. Una persona sin rostro. Solo se conocían o se descubrían cadáveres. Y un modus operandi que podíamos achacarlo a él. Pero no sabían ni siquiera qué tipo de persona podría ser. Durante los cerca de 10 años más truculentos de la ola de asesinatos de Zodíaco, la policía llegó a entrevistar a un total de 2.500 sospechosos. Bueno, siendo esto una ardua tarea e infructuosa a la vez, porque esto ya llegó a crispar a la opinión pública de tal manera que puso en jaque a más de un gobernador de Estados Unidos como el de San Francisco y el de California. Cientos de cartas, pistas, huellas del lugar de los crímenes, testimonios de víctimas, testigos oculares que dieron descripciones variadas. Pues a pesar de todo esto, el asesino del Zodíaco parecía una leyenda capaz de matar. Un fantasma invisible. Un asesino perfecto. Pues bien, a día de hoy, nada sabemos de este psicoquiler. Desapareció sin dejar rastro, desapareció como apareció. De repente, de súbito. Dando lugar, de este modo, a forjar toda una leyenda negra sobre su verdadera identidad. Hablan de un ser que no era de este mundo. De un demonio. De un diablo. Salido de la verba. Lo curioso del caso, es que por este motivo, también fue fuente de inspiración para otros que, como él, sintieron esa necesidad de sangre. En el año 1996, hubo un imitador que operó en San Francisco, cometiendo hasta cuatro asesinatos. Además de muchos perturbados mentales que se dedicaban a llenar los buzones de los periódicos de cartas amenazantes, estilo asesino del Zodíaco. Con un símbolo muy característico, que era una cruz y un círculo central. Un símbolo que utilizaba Zodiac para firmar todas sus macabras cartas y notas que entregaba a los periódicos y a la policía. Pues continuamos por estos pasillos oscuros de los psico-killer, de los asesinos. Esta noche hablamos del asesino del Zodíaco. Pero en diciembre de 2003, un tal BTK escribió una carta comentando cómo había sido su último asesinato. Cuestión esta que nunca se llegó a corroborar. Meses después, en abril de 2004, el caso del asesino del Zodíaco fue cerrado definitivamente. Se cansaron. Se desesperaron. Lo que sí se sabe es que su caso, que fue cerrado precisamente en abril de 2004, sirvió de inspiración a otros asesinos como este llamado BTK, que un mes antes precisamente publicó esa carta que antes comentábamos. Pero la incógnita continúa estando en el aire, porque aunque un asesino de 74 años que tendría en estos momentos, este Zodíac, este asesino del Zodíaco, sea alguien que en principio consideramos inofensivo, puede que en estos momentos, en alguna residencia de ancianos tal vez, esté calculando un nuevo crimen en la oscuridad de su guarida, donde quiera que esté. Pero es curioso, porque lo difícil de todo este tema es que, en la misma fecha en la que Zodíac comenzó a perpetrar todos sus crímenes, nació paralelamente otro asesino de corte similar, Geriberto Edi Seda, natural de Brooklyn, Nueva York, hijo único de una madre soltera, y que comenzó desde temprana edad ya a tener sus primeros contactos con la Biblia y a interpretarla de una forma obsesiva. De hecho, él veía en la Biblia un manual de instrucciones escrito para él mismo, lo que le llevaba a pensar que su verdadera misión en este mundo era la del ángel exterminador, enviado por Dios para impartir justicia. Todo esto le llevó a ingresar en el ejército estadounidense para aprender a manejar armas y a ejecutar técnicas militares. Finalmente, este otro asesino del Zodíaco, y ahora explicaremos por qué, el 12 de noviembre de 1989, las autoridades policiales recibieron una carta muy misteriosa, una carta con el dibujo de un círculo, subdividido en 12 partes, correspondientes a los 12 signos del Zodíaco. Y el mensaje era claro, Así comenzó el reguero de sangre que dejaría atrás de sí. Así comenzó ese paralelismo entre uno y otro asesino del Zodíaco. Pues Geriberto, ese otro asesino del Zodíaco, el 8 de marzo de 1990, atentó contra Mario Orozco, que sobrevivió a un balazo que le atravesó la espina dorsal. El 21 de marzo de 1990, Germán Montenegro sobrevivió a un balazo que le atravesó el hígado. El 31 de marzo de 1990, tras ser tiroteado en el riñón, Joe Orozco luchó por su vida hasta que la perdió el 24 de junio del mismo año. El 19 de junio de 1990, Larry Parham sobrevivió a una bala que le atravesó el pecho. Después de toda esta oleada de crímenes de los años 90, pasó dos años de tregua que rompió de nuevo en 1992, intentando completar su fonesta cronología que ya anunciaba la policía anteriormente. Nos vamos al 10 de agosto de 1992. Patricia Fon recibió alrededor de 100 puñaladas y dos balazos. El 4 de junio de 1993, Jim Weber fue tiroteado también literalmente en las nalgas, pero sobrevivió a este ataque. El 20 de julio de 1993, Joseph Diacon no corrió la misma suerte que sus antedecesores y recibió un balazo a muy corta distancia en el cuello y falleció inmediatamente. En octubre de 1993, el asesino, este otro asesino del Zodíaco, volvió a atacar en esta ocasión a Dayan Ballard, quien sobrevivió a una bala en la espina dorsal y en el cuello. Pues este último atentado a Dayan Ballard fue el final de este perípolo nefasto paralelo al que fue el auténtico asesino del Zodíaco, del cual no sabemos nada. Por eso mucha gente se confunde y piensa que sí lo cogieron, pero porque confunde esta otra historia con la anterior. Lo que nos choca del caso de este segundo, vamos a llamarlo así, asesino del Zodíaco, aunque como verán ustedes, hizo también un buen estropicio, es que fallaba en sus atentados tantas veces porque mataba con un arma hecha a mano, construida por él y diseñada por él mismo. Algo muy curioso. Y que solo podía alojar en su recámara una bala. Tal vez por ello, en ocasiones no podía completar el homicidio. Aunque por otra parte, este detalle volvía a locos, a los responsables de balística de la policía, porque evidentemente no podían saber qué tipo de arma disparaba esa bala. Porque era un arma que no existía en el mercado. Estaba construida íntegramente por él. Geriberto Seda fue finalmente atrapado y juzgado por asesinato en primer grado. Completando en la actualidad, en el Correcional de Ática, una condena de 236 años que equivaldría perfectamente a una cadena perpetua. Por más que lo intentaron, jamás pudieron obtener conexión alguna de Geriberto con Zodiac. Aunque el modus operandi fuese similar de ambos. Esa matanza indiscriminada de inocentes. Sin ningún tipo de móvil. Sin ningún tipo de remordimientos. Sin ni siquiera parar a pensar o perder mucho el tiempo. Simplemente pasaba por un lugar y mataba a esas personas. Por eso, a pesar de ser dos asesinos distintos, vemos como en el segundo caso fue finalmente arrestado. Pero, ¿qué fue de Zodiac? ¿Del auténtico? ¿Del genuino? ¿Del inicial? ¿En qué lugar se ocultaría para permanecer totalmente impune transcurridos los años? Imagínense toda la policía estatal entre California, San Francisco, toda la costa oeste, persiguiendo a un fantasma. A alguien que mataba con balas, pero sin rostro. Pues así es el sorprendente caso de Zodiac. El asesino del Zodiac, pero yo titularía mejor el asesino fantasma. Acontecimientos, sucesos, lances del pasado. Esta noche, el asesino del Zodiac dentro de hechos arcanos de la historia. Otros mundos.